que tal amigos ahorita me encuentro aquí en este lugar ya anteriormente había venido con felipe solamente que hoy viene a grabar un tutorial es una dinámica en mi instagram que quien quería ver un tutorial sobre este truco sobre el título que acaban de ver y bueno la mayoría de los que votaron dijeron que si aparte muchos de ustedes aquí en el canal ya me habían dicho que sí que lo hiciera hace mucho tiempo no sé por qué nunca lo había hecho pero bueno amigos ya se los voy a tener por fin espero explicarlo bien que lo entiendan espero les sirva a los que quieran aprender este truco y bueno hay que comenzar espero explicarlo en unos cinco pasos para no hacer tan largo este tutorial ya que el sol está que arde pero bueno hay que comenzar para empezar a hacer este truco lo único que debes de tomar en cuenta es que te debes de quitar el miedo ser constante este truco te va a tomar aproximadamente un año un año y medio en aprender aunque sea muy constante así que pues ya es todo amigos ahorita me voy a darles solamente les quería decir eso bueno hay que a ver qué es lo que hacemos no se crean amigos obviamente no ocupan ni siquiera el mes para poder aprender este truco obviamente ya es la constancia que le metas y todo eso si eres muy aferrado todo eso te puede salir hasta en un día y bueno el primer paso que ocupas para poder hacer este truco es que empieces a hacer este truco el que voy a hacer ahorita para que así empiecen a tener la inercia de cómo es que debes de meter el pie hacia la llanta para poder afrenar y bueno el truco que les mencioné ahorita es este una vez que ustedes ya puedan hacer este truco de meter el pie hacia la llanta y poder afrenarla ya van a poder ahora sí que brincar este paso para poder ahora sí patear el truco y bueno hay dos formas de partir este truco una es desde que lo puedes meter así que metas el pie luego luego hacia la llanta sin dar un brinco y la otra es que des el brinco hacia la llanta que sería sería de la forma un poco más difícil y bueno les voy a dar ejemplo de las dos formas esa es la forma fácil como vieron solamente ocupas de meter el pie y la forma un poco más difícil como se puede decir es la siguiente esa es la forma que está un poco más complicada como acaban de ver la diferencia es que en esta tienes que brincar hacia la llanta y en la otra solamente es de poner el pie es una gran diferencia y un poco más de dificultad una vez que ustedes ya sepan de qué forma lo van a aventar que yo les recomiendo que lo hagan primero de la forma más fácil para que después ya pues ustedes tengan la inercia de cómo hacerlo ya lo puedan hacer de la manera un poco más difícil y bueno para empezarlo a aventar lo que debes empezar a hacer es pues ya tener la inercia de cómo aventar lo para empezar a aventar lo como ya les dije si lo van a hacer de la forma más fácil traten de poner el pie y hacer que todo su peso lo hagan hacia adelante no lo traten de hacer hacia atrás porque eso va a hacer que el cuadro gire pero no va a terminar ya que ustedes se van a estar yendo para atrás les voy a dar un ejemplo de cuál es el error y cuál es la forma ahora sí que adecuada para poderlo hacer esa es la forma correcta en la que lo deben de aventar y la forma en la que no lo deben de aventar es esta como vieron es una gran diferencia ya que en la forma correcta hago el peso hacia adelante como quien dice tratar de recargarme todo mi peso hacia delante y en la forma incorrecta lo que hago es que hago todo mi peso hacia atrás eso hace que el cuadro se vaya alejando pero eso va a ocasionar que no te alcances a meter al cuadro cuando te vaya a llegar a las piernas el siguiente paso es ya después de que sepas hacer todo este movimiento de cómo girarlo y hacer tu peso hacia adelante es que debes de tratar equilibrarlo ya que si no lo puedes equilibrar vas a empezar a bajar el pie o todo eso para empezar a equilibrar la forma correcta es de que hagas todo tu peso hacia adelante es la única forma de poderlo equilibrar ya que si lo haces hacia atrás te va a ganar tu peso y vas a bajar el pie para empezar a patear este truco debes de tener en cuenta que lo debes de patear con el pie que llevas atrás si eres derecho que es mi caso yo pateo con el pie izquierdo si eres izquierdo vas a tener que patear con el pie derecho una vez que ustedes ya puedan hacer los pasos que les acabo de mencionar el siguiente paso ya es cómo recibir el cuadro cómo empezar a metértela el cuadro y bueno para empezar al meter al cuadro lo único que debes de tomar en cuenta es que cuando avientes el cuadro no sé cuando el cuadro llegue a los tres cuartos o sea cuando ya les vaya a llegar ustedes a las piernas traten de brincar de al cuadro no traten de esperar a que llegue el cuadro sus piernas ya que así van a batallar un poco más igual pues si lo pueden hacer pero como les repito van a batallar más es mejor que empiecen a brincar ustedes hacia el cuadro para que así no lo equilibren tanto y pues sea más rápido el truco y lo puedan hacer ahora sí que más fácilmente obviamente pues como les digo pueden esperar a que llegue el cuadro sus piernas pero eso les recomiendo que lo empiecen a hacer ya cuando lo caigan así como les digo de empezar a brincar el cuadro como acaban de ver solamente es de esperar a que llegue el cuadro o igual como les comenté solamente de que al momento de que llegue ahora sí que a los tres cuartos como se puede decir ya que es cuando te va a llegar es solamente de brincarle y bueno la verdad es un truco muy fácil amigos la verdad que se los recomiendo está muy chido solamente es cuestión de práctica perseverancia este truco les puede tomar no sé un mes 15 días depende la paciencia que ustedes tengan en cada truco y bueno es solamente perseverancia y todo eso así que hasta aquí el tutorial de hoy amigos espero les haya gustado ya lo voy a finalizar porque está haciendo mucho sol y bueno espero les haya gustado suscríbete deja tu gran like comenta lo que más te ha agradado este vídeo comenta si te agradó este tutorial y comenta que otro tutorial quieres ver en el canal así que nos nos vemos en otro vídeo